¿Qué pasa mi chavalería? El tema de Leandrichio está dando mucho que hablar y hay un vídeo que me ha gustado mucho y vamos a reaccionar hoy y es sobre un youtuber que se llama Pablo Agustín. Yo no lo conocía, solamente de que es el chaval que sale con él en el vídeo este cuando criticaron a Mika Suárez. Y me ha gustado mucho este vídeo porque el chaval es muy objetivo, es colega suyo, es amigo colega suyo y lo ha criticado muy objetivamente a pesar de ser un colega. No ha sido como por ejemplo La Galera, ¿recordáis La Galera? Que es un youtuber al que ayudamos cuando le tiraron el strike con el vídeo este de Mika Suárez y fue muy hipócrita porque cuando pasó todo lo de Leandrichio se puso a decir que lo de Leand si estaba bien. Entonces vamos a ver este vídeo, os he dejado aquí la miniatura para que la veáis, porque ha puesto una miniatura muy parecida a lo que hizo con... O sea, ha tratado el tema objetivamente del todo, porque incluso la miniatura ha hecho lo mismo que con Mika. Le ha puesto el traje de preso y ha dicho censura. Leandrichio, puede ir preso, censura. Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto eso está muy bien. En el día de hoy les traigo un vídeo polémico, pero antes quería, porque me preocupo por la salud de los ciudadanos y de mis youtubidientes. ¿Cómo están con el coronavirus? Me siento bien, vaya que alí... Yo el otro día tuve un ataque de histeria, subí un vídeo al respecto, pueden ir a ver mi ataque después de ver este vídeo. Tipo, yo estoy bien. Hoy estornudé y dije, lo tengo. ¡San, chachut! Los hipocondríacos los pasamos mal con esto, ¿sabes? Porque es que todo el tiempo nos pensamos que lo tenemos. Toses o tocas... Mira, yo por ejemplo, cada vez que toco el pomo de una puerta o cualquier cosa me estoy lavando las manos, porque creo que el virus está aquí en la mano, ¿sabes? Estoy... Ay, esta mano, esta mano, esta mano va a quedar inutilizable hasta que vaya el lavabo, ¿sabes? Y soy como muy rayado en eso. Después me acordé que estornudo siempre porque tengo alergia. Así que, bueno, tratando de luchar contra lo hipocondríaco de mí. Hay papel higiénico. Son buenas noticias para todos. Creo que mi vídeo ayudó. Viste, flasheaba como no hay aguada, ¿viste? Que se cree, bueno, nada, la amo. Vive en otra realidad y está bien. ¡Ah! Lean Richio, tremendo. Lean Richio, abogado, analiza... No sé si puedo decir esas palabras siquiera. Quizás me dan de baja este vídeo, pero bueno, yo digo lo que quiero. Cuando come, chicos, díganlo conmigo. Muy bien. El tema es que se metieron con mi honorabilidad. Siempre quería hacer parecer todo como que él tenía algo que ver y en realidad no. ¡Soy fabuloso, ya lo sé! Pero en realidad me pasó que... O sea, a mí me... Estaba viendo los mensajes. ¡Oh! Me siento una señora de 30 años, claro. Estaba viendo los comentarios. Me siento una señora de 30 años, ha dicho el cabronazo. Oye, ¿qué pasa con la señora de 30 años? Hombre, me creía que iba a decir una señora de 80 o de 90 años. ...del video que me dejaron. Y un par de me pusieron... Apareciste en el último video de Dalas. ¿Qué sé yo esto qué lo que yo dije? O sea, si me nombró Dalas, tipo, yo ya estaba, viste, preparándome para grabar un video. ¿Cuál me mandé? ¿Entendés qué pasó? Y no, era que en realidad estaban hablando Lean Richio y pasaron un fragmento del video nuestro. ¿Por qué? Y los voy a poner en auto. Muchos de ustedes lo saben porque están en Twitter o porque vieron el video de Dalas que tiene como medio millón de visitas. Pero otras personas no tienen ni puta idea de qué está pasando y se los voy a aclarar todo en este video. Bueno, al parecer este jovencito, muy atractivo, doctor, abogado, llamado Lean Richio, le bajó cinco videos a una youtuber española, abogada también. Ahí no se pone interesante la cosa. Abogada también, como la que tengo acá colgada. No, mentira chicos, no, esos chistes básicos en mi canal no van. Pero a veces es lo que hay, ¿te lo explico? A veces es lo que hay. Yo tampoco, viste, soy, no sé, no sé, no soy erudito en la comedia. Puedo ser un poco gracioso a veces, por momentos, por momentos sí, por momentos no, por momentos no, por momentos no, por momentos voy a lo básico, ¿ok? No se metan conmigo. Porque yo no conozco a todos. Hace un frío afuera que no se puede creer. Sí, no sé qué onda. El coronavirus trae frío al parecer, aparentemente. ¿Cómo se enrolla, eh, tío? O sea, de cualquier frase coge y se va por las ramas con otra cosa. Y lluvia. Ah, bueno, Lean Richio le bajó cinco videos a esta chica, que también es abogada, porque acá viene el tema que, a ver, yo voy a dar mi opinión totalmente subjetiva, o sea, de sujeto, o sea, de yo como espectador de lo que está ocurriendo y hablo porque tengo un espacio. Pero no soy abogado, ¿entendés? Porque los dos se están tirando con cosas legales que yo no tengo idea, ¿ok? Al parecer, aparentemente, esta chica con cinco mil suscriptores, cinco mil, nada más, tipo, había hecho un par de videos. Es que es muy fuerte que te duela tanto un video de una chavala con cinco mil suscriptores. O sea, todavía el video te lo hace, yo qué sé, un Dalas o algo así, y dices tú, ochiá, es que no vea. Pero es que se ha ardido con una chica de cinco mil suscriptores, que, por cierto, está ya con los veinticinco. Felicidades, Lada. Estoy orgulloso de ti como padre. Como retrucándole, vamos a decir de una manera, a León Richo. Él dice que le hicieron calumnias e injurias y no sé qué en su Twitter. Yo vi un par, no vi todos los videos de la chica tampoco, que se llama Lada Amores. Que, claro, yo no la conocía hasta esto, la mayoría de nosotros no la conocíamos hasta esto, ¿entendés? O sea, que a León le salió el tiro por la culata. Acabamos de llegar a los cien mil likes. Gracias a todes. Digo, hay muchas similitudes con el caso Mika Suárez. Digo, quiero callar algo que de repente, por querer callarlo, termina. O sea, por eso... Exactamente. Hemos conseguido justo lo que yo quería. Y era que cuando se quieren censurar a una persona, muchas veces, no todas, en algunas ocasiones no pasa. Pero hay muchas veces que sí. O sea, en la mayoría de las veces, no. En la mayoría de las veces, cuando tiran un video a un canal pequeño, se joden. Pero en ocasiones como esta, lo que pasa es que cuando quieres callar a alguien, al final lo que consigues es que los videos de esa chica se extiendan más. O sea, no solamente yo he resubido el video de Lada, que ya lo dije, es la primera vez que hago algo por el estilo. O sea, en mi canal he hecho críticas o algo de eso, pero nunca me ha dado algo tanta rabia como para coger yo y resubirlo en mi canal. ¿Sabes? El video de otro youtuber. No solamente he resubido el video, sino que además mucha más gente la ha conocido. Ya no solamente por las reacciones mías, sino porque ya han salido otros muchos youtubers, como por ejemplo Dalas habla del tema. Esto le ha dado mucha repercusión a la chica y se ha puesto de 5.000 a 25.000. Lo ha multiplicado por 5. Esto le tiene que estar ardiendo a Leon Richo, que está perdiendo suscriptores. Lleva como 2.000 o 3.000 suscriptores perdidos. Esto le tiene que estar doliendo que te cagas. Y yo si fuera cualquiera de ustedes, de los que estáis viendo este video, lo cancelaría. Nada más que por esto. O sea, yo me desuscribiría ahora mismo de Leon Richo. Eso digo, vamos a estudiar este caso de la misma manera. Nada más que sin Leon Richo, porque en este caso es el acusado de aplicar censura con una herramienta de YouTube, indebidamente. ¿Qué chijo? No lo sé, la historia lo pongo en tres preguntas, porque es lo que yo me pregunto. Pero vamos a analizar el caso. Esta chica hace un par de videos tipo como retrucándole al abogado, analiza. Bueno, sí, o sea, estamos abiertos a la crítica, es un video crítica. O sea, todos nos hacen videos críticas. O sea, si a Mika le hacen, y a Kevjo, por lo del pitito, y qué sé yo, que esto que lo otro, que es lo que hacen en videos, si vos hablas de leyes, te van a criticar de que hablaste de leyes. O sea, como medio... Eso, yo no lo vi mucho. La mina igual tiene una manera de hablar, la abogada. Me parece muy interesante, muy inteligente lo que dice. Muy violenta también. O sea, voy a usar la palabra violenta, espero no comerme un juicio, pero me parece, viste, le dijo en un momento. Yo no la veo tan violenta. Hay mucha gente que se queja de eso, y será que es un poco como yo. Pero yo la veo natural, cabreada, ¿sabes? La veo como... depende, ¿no? La cuestión. Pero yo en internet me parece que es más entretenido, y nos gusta más cuando la gente es pasional, ¿sabes? ¿Qué pasó, Leon Richo? ¿Te arde el culito porque te violé analmente con un petardo? Tipo, es como... ¡Ey, ey! La violación anal que te hice en mi vídeo. Es que te duele el culito, Leon Richo. ¡Ay, pobrecito! No te preocupes que la próxima vez te pongo vaselina. ¡Wow, wow, wow! Tipo, ahora sí, un ribotril para esta chica, por favor, ¿entendés? O sea, igual puede ser un personaje, puede ser como comedia, pero es un poco violento. Porque si Leon Richo se lo hubiese dicho a ella, tipo, te violé analmente con un petardo en el orto y te lo dinamité. Machirulo violador, marcha presa 30 años. No, con este argumento no estoy yo de acuerdo. O sea, no... En el caso de que sea un hombre el que le diga eso a una mujer, es que no es una expresión literal tampoco. O sea, no es como... Imagínate que yo cojo y digo, vaya violada que te he dado a una aliada. Vamos a ver. No, no es literal, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un saca, de una cerrada de boca. Cuestión. Ella le hace un par de vídeos retrucándole unas cosas de sus vídeos, de los vídeos de Abogado a la Lisa, que yo toqué el otro. Y ella aparte tiene una sección que se llama Abogada a la Lisa, donde ella analiza otros casos de youtubers españoles. Porque ella es española. Cuestión que Leon Richo... A ver, es un poco de mal gusto a la metáfora, como estáis diciendo. Pero es que nosotros sabemos que a Leon es una persona tan egocéntrica y tan prepotente, ¿sabes? Que estas cosas le arden mucho, ¿sabes? Estas cosas le arden, o sea, que le digan, vaya saca que te han dado, te han cerrado la boca, jajajaja, has quedado ardido. Esto, cuanto más se lo diga, más se arde. Le jode mucho esas cosas, ¿sabes? Porque es una persona que quiere quedar por encima de puto amo, de guapo, de esto, ¿sabes? Entonces, cuanto más le diga, te han violado, te han humillado, has quedado por el suelo, ¿sabes? Le baja cinco vídeos, o sea... Hemos tenido que retirar los siguientes vídeos y me ponen cinco vídeos. Cinco, o sea, Mika bajó uno y fue un quilombo. Y ahora, cinco, y él estuvo sentado acá hablando. Ella tomó otra opción, que fue darte bajo el vídeo. Sí, sí, eso es censura. Por eso, yo Leon igual lo quiero, le mando un beso. Lo dije por privado también, como, ni nada, me parece esto, esto y esto. Por eso, vos fijate, porque él supuestamente registró la marca Abogado Analiza y entonces hace un reclamo por derecho de autor. Y esto es importante, vamos a repasar de nuevo esta partecita. YouTube nos deja a nosotros borrar vídeos por diferentes motivos, porque incumplen las normas de YouTube, entonces vos cuando mandás la denuncia te dice por qué, ¿sí? Entonces vos podés poner porque se meten con mi privacidad. Por ejemplo, hay alguien que está diciendo dónde vivís, tu número de teléfono, lo que fuera. Puedes denunciar ahí, tipo, o sea, te des varias categorías. Sí, bueno, hay más todavía de las que muestráis. Pero por derecho de autor, es que, a ver, de primeras, es que hay gente que dice, como el payaso este de Dallas Joriel el otro día estaba diciendo en Twitter, dicen, pero bueno, ¿qué pasa? Si Leon ha conseguido tirarle el vídeo es porque el vídeo tenía algo suyo. No tiene poderes, ni tiene magia, no, vamos a ver. El reporte, si tú tienes un canal grande, te hacen más caso que si tienes un canal pequeño. Eso, objetivamente, es así, ¿vale? Eso, objetivamente, es así. Y, de hecho, nosotros tenemos los que tenemos... No me acuerdo a partir de cuántos suscriptores. Es que a mí me lo dieron antes porque como me pasó la movida con el justiciero, con esta gente que me tiraba en el canal. Entonces, a mí me lo dieron antes, pero a partir de cierto número de suscriptores o de visitas y demás, te dan un soporte para ti más especial que es en chat, ¿sabes? Por ejemplo, gente como Lada, Karisman y esta gente, que no es que tengan pocos seguidores porque yo ya creo que 20.000 personas, yo creo que ya es mucha gente. O sea, invítalas a una boda, ¿no? Pero bueno, no es 100.000, ¿sabes? Pero gente como Lada, Karisman, que están en ese número de suscriptores, todavía no tienen lo que es el chat. De hecho, no sé ni siquiera si pueden enviar... No, al email de soporte tampoco. Tienen otro email de soporte, diferente al nuestro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú mandas un email a la dirección que tenemos nosotros, le llega un mensaje automático y le dice, este email no es para ti. Tienes que tener no sé cuántas horas de visita y no sé cuántos suscriptores para que te atendamos. O sea, ya YouTube te trata mejor y yo, en cierto modo, lo veo lógico. En cierto modo, podéis decir, hostia, pero es que todo el mundo debería tener los mismos derechos porque todos somos usuarios. No, no es lo mismo. O sea, imaginaros que sois una empresa, el jefe de una empresa, ¿vale? No le vais a poner los mismos privilegios o le vais a dar la misma atención a un trabajador, que es el trabajador del mes, que siempre, todos los días trabaja mucho, da mucha producción, nunca llega tarde, a un trabajador de la ETT que llega tarde, trabaja dos días a la semana, ¿me entendéis? No sé si la comparación ha sido un poco fea o exagerada, pero yo comprendo que YouTube le dé más manos, le eche más cable a las personas que le dan miles de euros al mes. Es lógico, es lógico, en cierto aspecto. Pero las denuncias estas de copyright, se supone que YouTube confía en ti, confía en que lo que tú estás poniendo en el formulario es cierto. Entonces, si Lea Enricho ha presentado, me imagino yo que será un PDF o un link, el link este donde se ve el registro, pues YouTube ha confiado en él, ¡pum! y tira los vídeos de Lada. Ahora que lo que pasa es que cuando Lada aplique y mande la apelación, seguramente YouTube va a comprobar y va a decir, vamos a ver, Lea Enricho nos ha dicho que tiene registrada la marca. No, esto es una solicitud, ¿me entiendes? Teoría, aquí me ponen las acá. Le pueden poner a él, normalmente no lo suelen hacer, pero si es un caso muy abusivo, le pueden meter a él un extraño, cerrarle la cuenta por hacer un mal uso de eso. Porque, tío, a ver, tienes esta herramienta para usarla bien, tienes esta herramienta cuando realmente alguien muestre tu número de teléfono, muestre tu dirección, por ejemplo, que seas, imagínate que vas al, ¿cómo se llama? En Madrid, en la Gran Vía, el Rey León, ¿no? Imagínate que lo grabas y lo subes a YouTube. Entonces ya la gente no va a ver la obra porque está en YouTube su vida, ¿no? ¿Para qué va a verlo? Entonces YouTube te da esta herramienta para que tú la utilices responsablemente y justo, y sea justo. O sea, tienes una responsabilidad con esa herramienta. No puedes tirar un vídeo porque sí. Entonces, cuando es un caso muy abusivo, en el caso de Leandricho, yo creo que seguramente le puedan poner una sanción. no estoy seguro porque es muy difícil que lo hagan, pero en este caso creo que podrían hacerlo porque es que ha sido cinco vídeos, tío. Es que ha ido a cerrarle el canal. Ha ido a cerrarle el canal. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí le pueden poner un castigo, a lo mejor un extrae, no cerraré la cuenta, pero a lo mejor un extrae o algo por el estilo. Y es que no puedes abusar del sistema de esta forma. O sea, Leand tenía que haberse esperado los 20 meses a que le aprueben la solicitud o no se la aprueben y entonces denunciar. Pero es que él no puede, él no puede aguantar con los vídeos de Lada Amor ahí porque le han hecho mucho ardor. Una es derechos de autor, ¿sí? A ver, los derechos de autor es algo que YouTube protege mucho porque se puede comer un juicio de la concha, de la lora, sobre todo con discográficas u otro tipo de cosas. Entonces se preserva mucho el derecho de autor de una persona. ¿Qué es el derecho de autor de una persona? Es yo tengo los derechos de esta cosa que cree. Puede ser una canción que la registras en Sadaik, puede ser, no sé, distintas cosas. También con las canciones hay otro tipo de, se maneja de otro tipo de manera, pues hay discográficas con mucho dinero, entonces hay otras, ponele para usarla, tenés que tener una licencia, tenés que pagar por esa licencia, si no la tenés, estás incumpliendo igual con derecho de autor, etcétera, por más que lo estés analizando y sea fair use. Pero bueno, ese es otro tema. Ellos pueden elegir, tipo, bueno, pero estás ambientando tu video con una canción, o sea, si una novela tiene que pagar, vos también. Bueno, no sé. Me fui por las ramas. ¿Se puede registrar una marca? Por supuesto, chicos. Vos sabés que sí. O sea, por ejemplo, se puede registrar bajo ningún término. Entonces una persona, dos personas van, registran bajo ningún término. Esa palabra, o sea, esa conjunción de palabras en el ámbito, en el ámbito artístico, esto, esto y lo otro, lo tienen dos personas. Ahora, abogado analiza, es medio raro y sobre todo si lo aplicamos a los títulos de los videos. Porque hay videos con títulos de abogado analiza mucho anteriores a leer. Claro, hay videos mucho anteriores y no solamente que haya videos mucho anteriores, sino que es un término demasiado genérico, muy ambiguo, muy común, muy... Es como si yo registro soy guapo. Soy moreno. Ya nadie más puede decir soy moreno. Y aparte, en YouTube pasa algo que Internet es bastante libre y todos nos inspiramos, robamos, imitamos, copiamos cosas de otros youtubers y le damos nuestra impronta y nuestra esencia, nuestro carisma, nuestra edición, nuestro esto, nuestro lo otro para crear un contenido totalmente distinto. Claro, entonces por esa regla de tres AuronPlay hubiera patentado las críticas y no podríamos ni hacer videos ni yo, ni WillHater, ni Nauter, ni ninguno, ¿no? O sea, prácticamente solamente podría existir uno en YouTube. No, tú te puedes inspirar en otro youtuber, te puedes inspirar en un formato, los chales, ¿cuántos chales hay? O sea, es que al fin y al cabo aquí en YouTube casi todo el mundo hacemos lo mismo, es que no, o sea, ¿analizar? ¿Un abogado analizando? No. El derecho, supuestamente él demanda, o sea, baja los cosas por derecho de autor, pero es derecho de marca y derecho de autoría del formato, ¿ok? Esas son como las dos cosas que alega él hasta ahora porque no hizo un video respecto, sino que todo es Twitter y etcétera. El derecho de marca, él aplicó una solicitud, o sea, eso tarda un año o dos en darte una resolución, ¿entendés? Y decirte, tipo, sí, está aprobada la marca, ¿ok? Y a partir de ahí empieza a contar. Para vos dar debajo un video ya, o sea, tenés que tener ya el derecho, ¿me explico? O sea, tipo, para aplicar derecho de autor, vos ya tenés que tener el derecho por sobre eso. Si todavía no está aprobado, el derecho no lo tenés. Bueno, en televisión se registran formatos, sí, por ejemplo, con lo que pasó con Pasapalabra, ¿vale? Pero, una cosa es que tú copies un formato literalmente, es que el skin YouTube es muy complicado eso, Fran, porque un formato que trata básicamente de que tú eres abogado y ejerciendo tu profesión y tus conocimientos analizas un caso, o sea, es como si, es como si, es como si yo te digo, AuronPlay, es una persona criticando contenido de internet. Os imaginaros que alguien patenta, si eso se pudiera, seguro que alguien hubiera patentado las críticas y las reviews a las películas de cine. ¿Cuántos canales de cine hay? ¿Cómo vas a patentar eso? Una persona analizando una película. No, pues mira, el guión es bueno, las imágenes, la fotografía están muy bien, la música es profesional, es que no tiene sentido. Eso tuvo que doler. Entonces, por ese lado, yo repito, no soy abogado, pero por lo menos voy a lo que es las normas de YouTube, que las sé porque trabajo hace siete años. No me las sé a la perfección porque sí, puede ser que si te dicen actualizamos las normas y yo pongo ok y no le doy un carajo. Sí, lo admito, me puede pasar. Cuando vos denunciás por derecho a autor, la baja es automática para que vos no pierdas plata. Otro ejemplo que ya lo vimos en el otro video. Yo creé una obra de teatro, ¿entendés? que está a mis derechos, registré, está a mis derechos y alguien resube la, o sea, filma la obra y la sube. Yo estoy perdiendo ingresos, o sea, me está afectando económicamente porque la gente, quizás, para qué ver al teatro si lo puede ver por internet y ahí me está afectando a mí y yo tengo ya los derechos, yo mis derechos ya los tengo. Entonces, yo doy de baja y si la otra persona quiere apelar, le hago ok, ¿entendés? Con las canciones pasa lo mismo. Ahora, con el formato, yo dudo, puede ser que tipo, que nada, que él realmente lo tenga, pero yo dudo que él tenga un papel. ¿Para que lo ponga aquí? A ver, te explico lo de los formatos de televisión. Es que no es lo mismo porque un concurso es algo que puede haber inventado la persona que ha hecho el concurso, ¿sabes? Es una invención. Entonces, sí que lo puedes patentar, pero este formato no lo ha inventado él. Entonces, no se puede patentar. Además de que es que, aunque lo patente, solo tiene vigencia en Argentina. A mí no hay jurisdicción en España. Pero es lo que te digo, lo importante de que se puedan patentar los concursos, por ejemplo, como lo que has puesto de ejemplo de pasapalabra, es porque es una invención de alguien que se ha inventado ese tipo de concursos. Es como si yo me invento una novela, por decirlo así. Eso puedo patentar, pero un smartphone de un YouTube ni siquiera es el primero que ha hecho, no lo puede patentar. Claro, es que ni siquiera es el primero que lo ha hecho. Mira, por ejemplo, Gran Hermano está patentado, ¿vale? Nadie más puede hacer un programa donde 20 concursantes, donde 20 concursantes se cierren en una casa llena de cámaras y tenga un confesionario y una vez por semana se han expulsado. Pero se inventan cosas similares. Se inventó el bus, se inventó, bueno, Superviviente en sí, fue después de Gran Hermano que es básicamente también otro reality, otra forma de reality. Operación Triunfo fue después de Gran Hermano y era como una academia donde estaban encerrados pero le iban enseñando, o sea, va Gandia Shore, exactamente, o sea, van cambiándole cosas pero al fin y al cabo están basadas en ellas pero cumplen la ley porque están inspirados, no es 100% una copia, pero es que en este caso, o sea, una persona que dice ser abogada analizando un caso, o sea, que no tiene sentido, es que yo mismo sin ser abogado puedo coger y hacer ese formato. ¿Entendés que le diga el formato de hacer videos así, ¿entendés? de esa manera y que contengan el título abogado analiza es tuyo y nadie lo puede replicar. Yo no creo que él tenga un papel que diga eso en este momento y por eso pueda accionar a borrarle los videos. ¿Por qué? Porque analicemos qué es el formato. El formato es un youtuber analizando algo, analizando un caso. Te puedo dar miles de ejemplos, ¿entendés? Paulette, Kevjo, yo, etcétera. Entonces, el tema es que el formato... El cura este también hacía... Ah, están los aplausos, ahora. El cura este hacía lo de sacerdote analiza. Es que eso se ha hecho siempre. El dato no es muy original tampoco. Video reacción, video crítica. No es nada. Todos los youtubers creo que al menos una vez hemos hecho un video reacción, un video crítica. Si no, también nosotros saldríamos a patentar los challenges. Saco un challenge, lo patento, ¿entendés? Después, cada uno que haga ese challenge me tiene que pagar o le doy de baja al video. ¿No se salen así con el corazón ortigo? Sería medio raro. Yo, tipo, patento al diván, entonces, tipo, si alguien usa, o patento este formato de entrevistas. Yo me inspiré en Susana Jiménez y Verónica Lozano, o sea, y aparte Martín Sirio también hacía entrevistas desde antes que yo, o sea, y cuántos otros youtubers, y cuánta otra gente que ni siquiera es youtuber, ¿entendés? Pero quizás lo hace por otros medios y después lo resuben a internet. Digo, no puedo patentar la entrevista y no puedo patentar un video reacción, ¿entendés? O sea, para mí, esta es mi opinión subjetiva, ¿eh? Quizás el sí. Yo mismo he hecho entrevistas aquí en este canal, ¿no? ¿Cuántas entrevistas hemos hecho? O sea, hay cosas que no se pueden patentar, eres gilipollas, y menos cuando no eres tú el que las ha inventado. Puede, lo hace, y eso va a sentar un precedente en la justicia, me parece, y bueno, y ahí saldremos todos los youtubers a patentar todas las secciones que podamos y todos los challenges que podamos. ¡Let's go! Por eso es que yo creo en mi lógica... No, el surmano no, el ejemplo de gran hermano lo di yo con eso del Twitter y demás. ...que puede estar errada, pero yo creo que es, no es así. Y después, más allá de todo ese marco legal o qué sé yo, que digo, en el caso que le den la derecha, primero va a intervenir YouTube. Ese es el tema, porque él hizo y la otra apeló, la otra abogada apeló. Entonces ahora YouTube va a decidir si el reclamo de él por derecho de autor es válido o no. Y yo creo, en mi opinión, lea Henry, no te van a dar la razón y te vas a comer un strike. No lo sé, pero puede llegar a pasar, es muy probable. Más allá de eso, o sea, más allá de lo legal, y ahí después él tendrá que apelar legalmente y decir, no, bueno, pero quizás él tiene artilugio, yo supongo lo hizo con otro abogado, debe tener un artilugio de leyes que lo respalda. ¡Tengo aval! ¡Sí, no aval! Y él dice, no, bueno, pero si yo... Y bueno, y ahí irá a un litigio más, sí, no sé, no tengo idea cómo le haces un litigio a una persona de otro país. O sea, literal, ni idea de eso, hasta ahí llegué. Quizás esa es la intención de Leon Riccio, ¿entendés? Tipo, la verdad que no lo sé, pero a mí me parece, los abogados son, por lo general, litigantes. Esta chica, claramente, el Ada Mores, va a ser querellante, o, bueno, claramente no, pero digo, tiene pinta de ser bastante abogada querellante, ¿no? Y busca litigio. Y el otro puede decir, tipo, a mí no me sirve este litigio, ¿entendés? Porque la mina tenía 5.000 suscriptores, ella va a ganar público, pero yo no gano público de absolutamente nada, no tengo ganas de meterme en una pelea, etcétera. Él puede decidir mil motivos pero es que le ha ardido. Le ha ardido porque sabe que todo lo que ha dicho tiene razón. O sea, ya le ardió conmigo. Ya le ardió. Lo que me extraña es como no me tumbó a mí el vídeo el game over en aquel momento. Porque yo, más o menos, dije las mismas cosas que dijo el Ada. Lo que pasa es que el Ada le dio el pincelazo de que ella es abogada y tiene más conocimientos que yo en la ley. ¿Sabes? Pero al fin y al cabo, lo de la hipocresía del demente con el Day Gamer, bueno, yo me metí mucho, yo puse eso, yo empecé con el tema de Day Gamer y el demente, pero cuando le hice el game over fue sobre lo que hizo con 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 Kaeli, con Kaeli, Yao Cabrera, que bueno, rascó del tema lo más grande, el que no habla de salseo, el que no vive de los demás. De Kaeli, creo que hizo cinco vídeos o cosas así por el estilo. ¿Sabes? Que me parecería bien si no lo criticases. Pero es que de Kaeli hizo un montón y aparte sin saber. O sea, opinó sobre sobre la Scarlet, no, la ah, es una droga, no me acuerdo qué droga dijo y dio información errónea sobre una droga, vamos. ¿Entendés? De hecho, me parece que es lo más inteligente. No sé si lo más inteligente, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cómo sí o cómo no? Se hablaron, Claro, lo que pasa es que en mi game over pues vinieron todos los fans suyos que son los fans del demente, que son segatos, no entran en razones, ni se paran a mirar ni nada y el argumento era él es abogado y tú no. ¿Y ahora qué es lo que pasa con Lada? Pues que Lada no se ha llevado el hate que me llevé yo por parte de los fans de él porque es que ya te lo está diciendo una abogada. Que tiene los mismos estudios que él. Escapó la mina, sí, es verdad. Lo que quieras, tipo cada vez que alguien va a hablar mal de mí o inventar, o sea, hay gente que inventa cosas, ¿entendés? De mí, sube videos y esto y lo otro y última, si tanto me molesta, le meteré en una acción judicial, ¿entendés? No sé, pero tendría que ser algo como muy, no sé, que me digan chorro. Estás en la ruta del dinero K por Dizzy y Dizzy con Albert, no sé, qué sé yo, alguien sale a decir eso. Primero, o sea, la gente le tendría que creer, porque, o sea, una faula, pero ponle que es una persona que miente muy bien y la gente le cree. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, cuando vayamos a mediación, una de las cosas que te voy a pedir es que me pidas disculpas públicas, que bajes el video, obviamente, y que me pagues plata por daños y perjuicios. Pero, pero por eso, tiene que ser algo muy grave. Si alguien dice, no sé, me dijo tal cosa y yo sé que, bueno, listo, nada, no sé, qué sé yo, ya fue. No sé, inventan tantas cosas en internet todo el tiempo, entendés de nosotros, que es como, bueno, ves hasta qué punto reaccioná o no. Pero en este caso, yo no vi nada, más allá de las formas de la chica, estaba recontra caliente, pero no vi algo grave como para decir, tipo, los videos esos no pueden estar en YouTube, incumplen las normas. Y mucho menos, él que tenga el poder de hacerlo por derecho de autor. Para mí, en mi opinión, es exactamente lo mismo que Mika Suárez. La única diferencia... Es peor que lo de Mika Suárez. Ha sido cinco videos, ha intentado tirar el canal. Este tío lo que ha intentado ha sido tirarle el canal. Es el artilugio legal que se emplea para poder hacerlo. El hecho de registrar una marca. Pero la intención, vemos que es la misma. Digo, me hicieron una crítica, no me gustó, entonces ataco al otro canal. Él registró la marca el 10 de marzo y a los tres días le baja todos los videos que se llamaban Abogada Analiza. Entonces es como, lo hiciste realmente porque... Lo hizo con la intención... O sea, él, fijaros lo ardido que está. O sea, cómo de ardido tienes que estar para emplear tiempo de tu vida en mandar a un representante registrar una marca aquí y registrarla allá porque creo que la ha registrado en dos sitios. Gastarse un dinero porque es que eso es un dinero para un argentino, es dinero. Se ha gastado un dinero y aparte lo ha hecho con esa intención porque él, el mismo día 10, puso un tuit diciendo el verdadero abogado está a punto de pegar. Mandó la denuncia el día 3, que tarda dos o tres días, le chapan los videos a Lada y entonces ella pone os lo dije, jaja, el verdadero abogado ha pegado. ¿Por qué eres tú el verdadero abogado? Abogados sois los dos, tenéis los mismos estudios, la misma profesión. O sea, el verdadero abogado, o sea, es que él en su mente, en su mente, ese era un sasca al mismo nivel que ella. O sea, coge y cerrarle el canal. Cuando eso es una gilipolle porque ella podía haber hecho lo mismo. Ella podía haberlo registrado el día 9 y haberle metido los strikes a él. Uno más profesional que el otro, exactamente. O sea, el verdadero abogado está a punto de apoyar. Pero tú que eres el único abogado del mundo. Porque mis abogados se ríen de ti, ¿eh, Lea? Pero vamos, que se ríen a carcajadísimas. O sea, tú eres un payaso que hace vídeos en internet chupándole la polla al youtuber que toque. Pero es que el verdadero abogado, el auténtico abogado, tú eres tonto. Eres tonto. ¿Sabes? Y además, él en su mente eso ha sido un sasca. O sea, en vez de responder con un vídeo, con un debate, no, no, te he tirado los vídeos. He hecho una guarrada, he hecho una guarrada y te he tirado los vídeos. Ese es mi sasca. Nos estaban filtrando, contenido privado tuyo o porque, no sé, o porque realmente te estaba afectando tipo el ingreso de una manera importante o porque realmente habían resubido un vídeo tuyo, ¿entendés? Entero. Para eso está la herramienta también de YouTube. Para que si un vídeo tuyo que vos subiste a tu canal completo, ¿entendés? O sea, y te lo resuben en otro canal y estás perdiendo vistas y estás perdiendo dinero, obvio que tenés el derecho sobre ese contenido, ¿entendés? YouTube te ampara ahí, vos denunciás y lo dan de baja enseguida. Pero en este caso tampoco sé por qué YouTube tipo se lo bajó así nomás. O sea, entiendo que los derechos de reclamo de autor... Ha colado, el reporte ha colado. Podría no haber colado, pero ha colado, ha tenido la suerte de que ha colado. ...de bajar rápido, pero no tienen ahí un content ID que haga como, ok, bueno, pero no, porque vos podés denunciar, por ejemplo, una canción o, no sé, una obra que es tuya. Mira, esto lo voy a explicar de muy sencillo. Para gente como el payaso este de Dalas Yorirco decía, pero ¿cómo le han aceptado el reclamo? ¿Que acaso tiene poderes cuando se lo ha aceptado? Mira, cuando alguien resube un directo mío de YouKnow, ¿vale? Ahí YouTube tampoco lo puede detectar porque no es un vídeo de YouTube que coja el content ID y diga, hostia, este vídeo es el mismo que este. No, de hecho, yo no le puedo mandar ni siquiera el link del directo que ha resubido porque en YouKnow no existen los links de los directos. O sea, yo, por ejemplo, yo no los puedo pasar a ustedes en YouKnow el directo de ayer. Tienes que estar, tienes que ser miembro y dentro de los miembros meterte en mi canal, ¿sabes? No, no puedes, no, no hay un link como en YouTube. En YouTube te paso el link de un vídeo, en YouKnow no. Entonces, cuando yo reporto a alguien que ha resubido un directo mío de YouKnow, yo relleno el formulario y explico que es otra plataforma y que este es mi canal, ¿vale? Y entonces, de primera, sin comprobarlo, YouTube me hace caso porque sabe que tengo un canal en YouKnow, porque tal, 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 tal. Y si al otro se le ocurre apelar, pues ya lo hablamos, ¿vale? Y lo pierde, evidentemente. Pero en este caso es que ha colado el reporte. Puede colar o puede que YouTube no lo tenga claro, pero ha colado. Ahora, la apelación no creo que cuele. Y tipo, te la están copiando. Pero por eso digo, él tendría que registrar el formato, ¿no? Tipo de... Un soporte de YouTube que... Hay gente del soporte de YouTube que me sigue. Hay gente del soporte de YouTube que conoce mi canal, que es seguidor, vamos, y que incluso es miembro. Un abogado que en realidad tipo sería... Porque él empezó haciendo log antes de recibirse. Entonces, tipo, un estudiante de leyes o un abogado que se filma delante de una cámara en su casa y analiza casos del vista penalmente, como yo fui el primero que lo registró, es mío y nadie lo puede hacer. Y se lo tendrían que dar. Ponele que se... Mira, por ejemplo, un error que yo cometí fue no apelar cuando Aracne, Aracnefobia, me eliminó un tuit de mi cuenta original de Twitter que decía... ¿Os acordáis el vídeo este de Aracne metiéndose con mis tatuajes? Pues, yo lo subí a mi Twitter y eso era una historia de su Instagram. Ella tiene dos Instagrams, Aracnefobia y Dupi... Dupi... No sé qué, algo así, ¿vale? Y los dos eran públicos, ¿vale? Y ella me reportó el vídeo para tirarme el tuit, ¿vale? Que ya hay que ser cerdo para hacer eso. Me reportó el de hecho poniendo su cuenta de Twitter de Instagram en privado y diciendo que era un vídeo privado. Entonces, el Twitter de primera le aceptó el reporte. Yo podía haberlo reclamado y haberme puesto a pelar para pelearlo porque es que en realidad esa cuenta era pública. De hecho, en la descripción de Aracnefobia sale esa cuenta. O sea, que era una cuenta pública. Pero no me quise... Ahí cometí el error de no apelarlo. Yo podría tener hoy en día todavía mi cuenta de Twitter si hubiera apelado ese strike. Lo que pasa es que yo no pensaba que me iban a seguir jodiendo y no lo apelé. Pero, de primera, la plataforma se cura en salud y muchas veces reacciona. Pero luego cuando apelas es cuando ganas. Por eso siempre hay que apelar. Bueno, en este caso ahí estaríamos hablando de otra cosa y creo que sentaría un precedente y cambiaría todo el paradigma de YouTube y estaríamos todos registrando todo lo que podamos. El tipo... El abogado analiza. Entonces la otra no puede poner abogado analiza. Entonces la otra registra letrada analiza. Entonces el tercer abogado que salga se va a poner doctor en leyes analiza. Y después tipo ya el cuarto abogado que salga bueno no, no tenés más nombres. Ponete señor opinadé y registralo porque señor opinadé te lo van a... ¿Me explico? No sé, a mí me suena como bastante ridículo que se pueda hacer eso. Quizás sí, o sea, por eso digo, o sea, no sé qué va a decir la ley todavía no hay un proceso legal en curso. O sea, todo esto es palabrerío de dos lados. Le han dicho que creo que tenía dos opciones. Una era callarse y dejar que hable y ya, ¿entendés? Y de última en un video le tirás una en directo y decís tipo hay algunos que me copian el formato pero bueno, lo tomo como un halago. Tiraste un palito, no tiraste el nombre de ella, no le das entidad, no la haces más conocida. Qué bueno es este chaval, ¿eh? No nada, seguís con tu vida. Este chaval es inteligente. Y ya está. Esa es una. La otra es me interesa tener un debate con esta mina y le voy a demostrar y haces un video. Los dos se responden, los dos se retroalimentan de eso. Si lo hacen con respeto también, estaría bueno que lo hagan con respeto, digo, también para la otra chica, tengan un debate interesante y que la gente tipo pueda suscribirse a los dos canales, escuchar las dos opciones, cuando pasen casos así, tipo, no sé, por la chica sobre Wismichu, no sé, casos que analizan en conjunto, la gente puede decir, ah, voy a ver esto que dijo Leán Richo, qué bueno, voy a ver tipo la otra opinión también para sacar mis propias conclusiones. También está bueno eso, o sea, por eso tampoco estoy de acuerdo en la frase de Leán que puso, abogado analiza y uno solo... El verdadero abogado, se ha equivocado y ha puesto el tuit, este fue el tuit que puso el día 10, el verdadero abogado está a punto de pegar y muy duro, tú lo que eres un cerdo Leán Richo, esto no es que tú hayas pegado muy duro, tú lo que has hecho es una guarrada que la podía haber hecho ella también pero no la va a hacer, es que él lo ve como un sasca, el verdadero abogado, sí, claro, el único abogado del mundo eres tú, tú eres gilipollas, tú eres gilipollas, sí, sí, es el mismo que hizo el vídeo de Michael Jackson cagándola y hablando sin saber como siempre, solo, raro, es como que yo tipo ponga youtuber analiza, entonces soy el único youtuber que analiza, no, este colega suyo está siendo muy objetivo y le está llamando payaso, con muy, este youtuber le está pegando una hostia muy buena con mucha categoría, o sea, con guante blanco, le está pegando una hostia bastante, bastante fina, chiste, no, me parece que no, me parece a mí que no, quizás estoy diciendo burradas legales, puede ser, no me parece ilógico, me parece ilógico, pero la ley a veces es ilógica, así que puede ser, lean tipo, no sé cómo le va a caer este vídeo, pobre, bueno, yo le mando un beso y un cariño muy grande, pero bueno, él lo dijo en mi vídeo, él dijo tipo, si en algún momento yo me equivoco, pediría disculpas, yo te la tiro, igual te, él, en el vídeo que grabó con él, dijo, yo si algún día la cago, pediré disculpas, una mierda, va a pedir disculpas al arrogante ese, no va a pedir disculpas a él, va a estar todo el mundo en su contra, se va a desuscribir todo el mundo de su canal y va a seguir diciendo que lo que él ha hecho es lo mejor porque le es el puto amo. También, ojo, también seamos comprensibles de que la otra persona le puede tomar tiempo de darse cuenta que está equivocada o quizás ni siquiera está equivocada, los equivocados son los otros chicos, o sea, hay que estar abierto como a todas las opciones, pero bueno, mi opinión es esta, después están los chicos del Ricardo's Team que son un grupo de chicos que hacen vídeos críticas, que son amigos, que son los otros, la galera y demás, que cuando fue lo de mi casual hicieron tendencia número uno que es esto que el otro y ahora pusieron todos, o no, él tiene todo el derecho de borrarle los cinco vídeos. Chicos, no sean tan obsecuentes porque se nota y queda feo, ¿entendés? No, ya me estoy poniendo en contra del Ricardo's Team y ahí entré mal, ¿entendés? Porque ya me va a dar Dallas, me va a dar el Ricardo's Team, me va a dar Mika Suárez, me va a dar Leandro Carrizo, Leandro Carrizo, no, Leandro Carrizo, bueno, también, Leandro Carrizo, le mandamos un beso, Leandro Riccio, ah, me van a caer con de todo y me van a hacer pija la primera que me mande, la primera que me equivoque y que diga algo de más los tengo a todos tipo dándome contra un paredón. Uy, interesante suena. No, no, es un pequeño chascarrillo, ellos tienen la libertad de opinar lo que quieran y yo también. Y bueno, y esa es la libertad de expresión. Me parece que lean, devolvé los videos y tené un debate con ella si querés, si querés ignorarla y no tener debates con ella, no tenga debates con ella también, pero no le bajes los videos, queda feo, ¿entendés? Queda tipo como que te hizo una crítica, te calentaste, ¿entendés? Y buscaste un artilugio legal para bajarle cinco videos, o sea, es lo mismo que hizo Mika, o sea, para mí es lo mismo que hizo Mika, o sea, es exactamente lo mismo y lo hablamos acá, ¿entendés? Así que lean, si estás escuchando esto, o sea, que por audio hablamos, pero bueno, nada, vos tenés tu manera de pensar, pero te lo digo por acá también, que chequee un poquito las normas de YouTube. Incluso las leyes, lo tenés en la Constitución Nacional, en el artículo 14, después tenés en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Me parece que devolvé... ¡Qué payaso es, tío! ¡Qué payaso y hipócrita! Ver videos tengan un coso, y si a vos quizás lo que te molesta de esta chica es tipo su manera de referirse a vos, es como, mirá, yo estoy dispuesto a tener un debate, ¿entendés? Pero vos mandá un cambio, porque a mí no me gusta ver un video donde... Porque es verdad que quizás él es sensible, o sea, realmente cuando hablan mal de vos o te critican o esto, es muy difícil recibirlo, o sea, yo lo digo y parezco superado y parezco como que me chupa un huevo, pero la realidad es que no, depende mucho de mi estado de ánimo. Si yo no estoy bien, tipo un video me puede afectar y me puede hacer sentir mal o un comentario. Está bueno que si ese es el caso, que se lo plantee también, tipo, podés ser menos agresiva en un debate como dos personas civilizadas y si de última no querés porque ella tipo, te dice yo te voy a tratar como quiero, no sé qué, bueno, nada, chau, quédate. O sea, esto es para todos, ¿viste? Y también me lo digo a mí el día de mañana, porque mañana a mí me ven censurando todos los canales. Mañana, porque se llega a probar esto de Lean Richo, yo mañana registro Pablo Agustín y cualquiera que hable de mi marca me tiene que pagar y si no me gusta lo que dijiste lo censuro y que empiece la pablocracia de una puta vez. La próxima cierro un canal directamente yo, porque viste ya, no sé, uno, la otra borró un video, el otro borró cinco, yo mínimo para, para, para ser transgresor tengo que borrar un canal entero. Así que bueno, me voy a pensar qué canal voy a borrar. Me cae muy bien, tío, me he suscrito, suscribiros todos al canal de este chico, a ver, que me ha puesto aquí la gente, pero miren quién está aquí, el rey del salseo, guapo. Suscribiros todos al canal de este chico porque a mí me ha caído fenomenal y me parece muy, muy, muy de admirar que haya sido adjetivo porque es que está todos los del Ricardo Tien ese, la galera y todos los mongolos esos, chupándole el culo, chupándole el culo, le han dicho cuando, es que hace un mes criticaron a mi cazare por lo mismo, es que, es que más hipócrita no cabe, es que más hipócrita no cabe, señores.